yo creo que no me hace falta hablar de qué pasa creo que vosotros ya lo saben y que no lo sepa que lea el título va a ser algo... no digo nada y he hecho una cosa para el vídeo ella en la tienda y ¿sabes qué cabrón me he comprado? si algún profesor está viendo este vídeo que no se ofenda que esto es solo un juego es gigante la he probado un poco fuera de cámara y mira lo que hace tiene un poder y si le da el poder ¡exacto! es un agujero negro y así le pongo hacia para allá y si me tumbo me lleva también pero a mí no... pero es que las cosas con el agujero negro desaparecen mira, hay cosas ¿ves? ¿hay cosas? si hay cosas pero no hay cosas y quiero probar unos cuantos experimentos voy a tirarlo al coche coche es muy grande, ¿se lo lleva? ¡si se lo lleva! ¡se lo lleva a la persona también! Ah, tengo un chiste ¿Los agujeros negros roban corazones? Sí Lo hacen ¿Quién no entiende el chiste? Es que Ahí Es una cita Eso es para que no entienda el chiste Así que después en los comentarios no os digáis Que ya lo sé Es increíble Quiero llevármelo Ahí va Pregunta Se llevan al coche No sé ¡Rebotan en el coche! Habéis visto que había rebotado Sí, se lo llevan a los dolmenes Sí, se lo llevan De hecho están los dolmenes En el abujero Voy a coger la cabra esta ¿Vos la enseñé? Sí No sé, ponedme en los comentarios si lo habéis visto en alguno de mis vídeos Bueno, no hace falta No hace falta, eh No hace falta Si no queréis, pues no lo hagáis No hace falta Si no queréis, no lo hagáis Pero los que quieran Pues que lo hagan Aunque para saber eso tienes que ver mis vídeos, eh Porque si no has visto ni uno de este primero que ves Hasta los dolmenes Se fue ¡Uh! Pasé a la puerta del vídeo Estaba haciendo Estaba llenando la piscina De personas Pero Al final ya dije Cuenta mucho Mira esto Se lleva hasta la honguita Uy la cabra Quiero hacer una cosa Oye Mira No pasa que Acá va a ver No pasa que cuando Vais con una Persona Y la chupáis Así Y se van todos corriendo Pues mira Soy invisible Y así hago el Y así hago el Plon Os dejo piruleta Ahora me lo llevo Mira estaba haciendo esto Y llenando la piscina Y llenando la piscina Esta de aquí Después me di cuenta Que es demasiado difícil Llenarlo toda la persona Se da aquí Para hacer un Una más piruleta Así Se cae piruleta Ignorarme Es lo de piruleta Que algunos no lo entienden Soy piruleta Hola tío Soy una piruleta Casicito Casicito La casita Yo tenía un truco Para subir a esto Subirme arriba Yo me ponía aquí Y con la cabra Spider culo Así 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 Vamos a ver Tengo que salir de aquí Porque necesito grabar contenido En vez de ponerme aquí Haciendo el tonto Oye Si la cabra Ya la señé ya Mira Hoy me he sentido generoso Hoy he hecho dos Dos vídeos En el mismo día Y creo que en la misma hora También Pero el vídeo anterior Me costó mucho El vídeo anterior Me costó Mucho Mucho Júpitas El petacito Necesito encontrar Cuarto tres Me voy a coger el camellito El camellito El camellito El camellito El camellito El camellito Y eso es lo que quería hacer Pero antes voy a coger El pelicano No Mejor me voy a poner Mejor me voy a poner La cabra del principio Pero de una manera Inesperada Ahora si la cabra del principio La mergoat Oye Sabéis que ya Me lo Ya lo tengo en español Reparación Reparación Reiniciar Elige cabrita Estilo salami Don Pera Cabra Poné cabra Tu Siga cabrita Que pasaría con esto Y ahora Si hago así Es una cosa para liberarme ¿Os sirve? Voy a quitar otra cosa Poneme una cabra De voler ¡No! Tu Tu ¡No! ¿Qué tienes? ¡No! Me voy a poner la cabra Pelota ¡Oye! ¡No puedo salir! Con la cabra Sí Cabrota Ah A brother Ah Ah One Moments One Moments Ya Ya estoy Wiii Soy la mini cabra 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 El mini cabello Es así Tu ¡Gracias! 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 Vale, ya. Voy a ponerme... ...que quería el... Aquí está, la cabra... ...el juego. ¿Aquí? ¿Qué ha pasado? Ahí, normalmente hay un tío... ...trabajando... ...algo malo. Aquí no es... ...tengo que saltar y hacer... ...pas escalar por las paredes. En vez de hacer como... ...pensé... ...pensé... ...pensé que sería como... ...como este que está en silla de raza que va así... ...así va, así va. ...es que donde las casas van volando... ...pero... ...este no es así... ...mira... ...tengo que hacer... ...pero no puedo escalar... ...¿sabes cómo puedo escalarlo? ...solo esta casa... ...así, mira... ...pero es así... ...después... ...viene por aquí... ...puedo hacer así... ...después... ...ya llega arriba... ...bueno, así... ...voy a repartir... ...hujeros negros... ...cuál saltar... ...culo gordito... ...se lleva el camión... ...se lo lleva... ...mira... 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 ...mira la pelota rebota ahí... ...puedo hacer ahí... ...hue... ...hue... ...pero ahí no... ...no está bien... ...mira... ...desapareció... ...¿ves? ...despareció! ...pero mira... ...¿te das cuenta que todos los huevos negros... ...te apuntan... Bien, voy a meter uno dentro, quiero comprar agujeros negros, cada vez que se come algo que se hace más grande, no va a salir, bueno vosotros ya habéis visto la portada del vídeo pero vamos a hacer esta, ¿vale? ¿Ves? Esta es la portada, quizás sí voy a hacer. Sí, todavía estoy grabando. ¡Bien! Pensé que se iba a parar. Hay muchas cosas, que estáis viendo el vídeo, el vídeo ha visto esto y esto, esto y ya está. Que para mí no es eso, sí es. ¡Pero, espera! ¡Qué velada! ¡Oh, Dios! Pequeñita que se va a hacer gigante. Tengo una idea. Se ha hecho muy grande. Creo que sabe dónde voy con ideita. Ideita pequeña. ¿Sabéis? ¿Hacia dónde voy? Con ideita pequeña, ¿verdad? Voy hacia... No, pero adentro. Voy ... Voy hacia abajo. Voy hacia abajo, voy hacia abajo. Vahe... Voy hacia abajo, voy hacia abajo, voy hacia abajo... Continúa por aquí. me voy a salir ¡ah! ¡qué feo! ¿qué? ¿quién me ha cerrado la puerta? vale, creo que me equivoqué creo que voy a hacer una portada lo siento por mentiro no, la puerta ¡ay! siento por mentiro bueno, iba a decir lo siento por mentiro porque está en la portada pero no voy a decir la portada, bueno ha sido corto bueno no, la voy a dar adiós, espero que os haya gustado la look no, la voy a dar